hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver qué propiedades podemos aplicar a una imagen desde css voy a abrir el editor de visual studio code y ustedes pueden usar el editor que gusten ok para aquellos que no lo tienen y lo quieren instalar pueden ir aquí directamente a visual studio code entra a la página oficial desde aquí lo descargan desde aquí se instala como cualquier programa de windows la ventaja que es gratuito es ligero y aparte pueden instalar muchísimos plugins ok y bueno como les comento podemos abrir ya el editor o como les mencionaba pueden usar el editor que gusten ok y vamos a crear lo que es una carpeta yo voy a crear una carpeta para tener bien organizado mi archivo voy a poner web y voy a arrastrar mi carpeta hacia mi editor aquí lo pueden observar vamos a cerrar aquí y vamos a crear un archivo index que es el archivo raíz index.html le vamos a dar enter y aquí pueden ver como ya está mi archivo vamos a crear una estructura básica voy a ponerle en este caso html y le vamos a dar el de en medio ok que es la estructura básica de un archivo html5 recuerden quitamos bueno voy a hacerlo de nuevo voy a hacer un poco más pequeño esto y voy a hacer más grande aquí quitamos esto y ponemos html elegimos el de en medio y se crea la estructura básica de un archivo html5 ok para aquellos que estén en otro editor bueno si es necesario que pausen el vídeo y copien la estructura básica aquí voy a crear bueno de nombre lo va a poner aquí imagen a mi archivo usted lo puede nombrar como gusten aquí lo nombra y vamos a abrir este archivo podemos venir aquí a la carpeta pueden ver que ya está nuestro archivo podemos darle doble clic y se abre en su navegador para el terminado que hay aquí pueden comprobar que ya está abierto porque aquí dice el archivo imagen que dice imagen y es este título y listo ya abrimos nuestro archivo vamos a poner una imagen yo ya tengo seleccionada una imagen que es esta de aquí la voy a renombrar como img usted la puede nombrar como gusten ok y bueno ya aquí está mi imagen y como qué propiedad le podemos aplicar desde css vamos a crear un archivo de estilos vamos también a crear aquí está punto css le damos enter y vamos a vincular este archivo desde aquí link y en el hrf podemos poner style.css ok desde aquí y aquí ya lo estamos vinculando entonces vamos a crear lo que es ya vincular ese archivo y vamos a cargar a cargar nuestra imagen vamos a poner aquí img vamos a poner img jpg recargamos y pueden ver como ya está cargando mi imagen ok que propiedades le podemos poner pues podemos poner bastantes propiedades desde la altura la anchura darle algunos diseños vamos a hacer varios entonces por eso creamos el archivo de estilos pero antes de eso bueno les voy a recomendar una extensión esta extensión solamente está para visual studio code y es para poder ver los cambios en tiempo real si están en lo que es en otro editor bueno si es necesario que los cambios vayan recargando para verlos viendo pero en visual studio code pueden instalar esta extensión venimos aquí extensión en el search vamos a poner live server podemos entrar aquí a live server y le vamos a dar en install esperamos unos segundos y se va a instalar este plugin aunque hoy tarda de 10 a 20 segundos en instalarse ok le va a dar en install tarda de 10 a 20 segundos hasta que se ponga como disable y diga un install esto significa que ya se instaló vamos a cerrar aquí regresamos al explorer le vamos a dar en cualquier parte del archivo de html y le vamos a dar clic derecho el ratón y open live server cerramos aquí y pueden ver que ya es un servidor local y para que nos funciona esto para ver los cambios en tiempo real si ahora nosotros podemos poner un width 350 píxeles control s para guardar el archivo y pueden ver cada vez que ya vamos guardando el archivo se va refrescando y vamos viendo los cambios y entonces de esa manera podemos agilizar el desarrollo también en visual studio code ok es una recomendación sin embargo no es obligatorio como les comentaba y listo entonces también muchos van a tener las imágenes dentro de una carpeta pueden tenerlo así images y pues muchos pueden tener la imagen desde la carpeta entonces aquí pues si ya simplemente hacemos referencia en la carpeta images img como pueden ver ya funciona pero ahora desde una carpeta eso es por si lo tienen de esa forma y ahora vamos a poner una clase aquí en la clase le vamos a poner class vamos a ponerle img-01 y podemos copiar esta clase que creamos este nombre es opcional aquí lo puede nombrar como guste copiamos el nombre de la clase vamos al archivo de estilos vamos a poner punto el nombre de la clase y ya podemos empezar a poner a aplicar algunas propiedades en este caso podemos aplicar un width de 350 píxeles podemos también un height la altura 450 píxeles si ven que está muy grande podemos ponerlo aquí como 450 para que se vea bien o 350 y 350 aquí depende de cómo ustedes lo vayan acomodando ok ahí está bien podemos ya poner por ejemplo un border primero vamos a poner un border radius que es las esquinas redondeadas lo podemos poner como 10 píxeles inclusive un poco más ven como ya pusimos más las esquinas redondeadas se ve mucho mejor podemos poner por ejemplo un border este es el border podemos poner 5 píxeles de grosor que sea de tipo sólido podemos poner un color en este caso yellow green ahí pueden ver como ya le colocamos un borde ok y ya aquí es cuestión de que ustedes vayan poniendo lo que necesitan por ejemplo si necesitan que se separe de arriba también podemos poner margin top 25 píxeles si necesitan más espacio pues poner más espacio ok y van poniendo las propiedades pero en sí las propiedades que pueden poner pues son son estas son unas de estas por ejemplo el width el height un border un border que es de un color una separación ya puede ser arriba puede ser a los lados a lo que necesiten este y bueno ya es como ustedes vayan necesitando y poniendo lo que es esas propiedades ¿no? por ejemplo en las imágenes podemos poner inclusive un shadow a las imágenes un shadow significa o sea una sombra a la imagen y esto lo podríamos poner por ejemplo con la propiedad box shadow ponemos un rgba ponemos 0 que queremos el color negro por ejemplo de la sombra podemos poner 0.35 y 0.35 el color y podemos aquí poner la propiedad 5 píxeles 5 píxeles 15 píxeles ahí pueden ver como hay una sombra ya debajo de aquí ¿esto qué quiere decir? por ejemplo el primero una separación el primero aquí quiere decir que este es el color de la sombra lo creemos de color negro con una intensidad baja de 35 aquí ponemos la ubicación 0 hacia arriba y aquí 5 a los lados y 15 píxeles hacia abajo por eso se ve más más fuerte abajo y ya es cuestión de que aquí vayan jugando como lo quieren y así ponemos una sombra aquí ya van poniendo por ejemplo 15 píxeles o 55 píxeles o aquí por ejemplo 55 píxeles se va subiendo etcétera es cuestión de que ya vayan jugando como poner sombras con estas propiedades lo van ajustando como quieren que se vea entonces también le podemos poner una sombra un border un border radius la altura la anchura un espacio hacia arriba espacio hacia los lados y pues normalmente son como estas más las propiedades que se usan pero ya es cuestión de que vayan viendo que propiedades más pueden aplicar entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye